Los atracadores Los atracadores están puestos de moda Porque a toda hora y en cualquier lugar Se quitan anillo, reloj y cartera De cualquier manera que pueden tomar Estábamos entrando pa'l cine de noche Íbamos entrando centro comercial Nos arrinconaron con par de pistolas Entre ellas gritaban, me puse a llorar Íbamos entrando pa'l cine de noche Íbamos entrando centro comercial Nos arrinconaron con par de pistolas Entre ellas gritaban, me puse a llorar Los atracadores están puestos de moda Porque a toda hora y en cualquier lugar Se quitan anillo, me puse a llorar Y en cualquier manera que pueden tomar Iba yo pasando cerca del silencio Cuando de repente yo me percaté Dos agaletones me venían siguiendo Y los pantalones, créome los chorrié Yo me puse los pantalones Cuando de repente yo me percaté Dos agaletones me venían siguiendo Y los pantalones me venían siguiendo Y me los chorrié Los atacadores están puestos de moda Porque a toda hora y en cualquier lugar Te quitan anillo, te quitan anillo Te quitan anillo, te quitan anillo Te quitan anillo, te quitan anillo Te quitan anillo Iba yo paseando cerca de Chacaico Y un motorizado mira que al verme pasar Ay mi cadenita de confirmación De un solo jalón me la quiso quitar Iba yo paseando cerca de Chacaico Y un motorizado al verme pasar Y un motorizado al verme pasar Ay mi cadenita de confirmación De un solo jalón me la quiso quitar Los atacadores están puestos de moda Porque a toda hora y en cualquier lugar Te quitan anillo, te quitan anillo 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 Te quitan anillo, te quitan anillo, te quitan anillo Te quitan anillo, te quitan anillo, te quitan anillo Gracias.